En el mundo de las criptomonedas la seguridad y la estrategia son vitales y os he recomendado siempre en este canal que nunca, nunca, nunca tengáis criptomonedas dentro de unos exchanges a no ser que sea estrictamente necesario, porque quieras tradear, porque quieras hacer cualquier operativa dentro de ese propio exchange. ¿Por qué Iñaki? Pues muy sencillo, porque todas las criptomonedas que tengas dentro de un exchange no son tus criptomonedas. Sí que lo son, tienes un apunte contable a tu nombre, pero en el caso de que algo ocurra con ese exchange, como pasó con FTX, tus criptomonedas se irán con él, porque tienen la frase semilla de esas criptomonedas. Por lo tanto, es un riesgo que no creo que quieras correr. Y hoy te voy a hablar de Binance. ¿Por qué también? Porque es el primer exchange del mundo cripto y probablemente me dirás, hostia, es que a mí Binance no me gusta y lo comparto, pero el César lo que es del César. Y al final, la buena noticia es que esto es aplicable a cualquier otro exchange que sí que te pueda gustar. KuCoin, OKEx, BitGet, BuyBig, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Cómo vitaminar las herramientas obsoletas de trading que tienen la mayoría de los exchanges. De una forma súper sencilla. Además, tanto si eres novato, porque se puede utilizar bots, como si eres profesional, porque vas a poder implementar herramientas mucho más profesionales a tu dinámica del día a día, lo que hoy te voy a contar te interesa. Así que hazle muchísimos likes a este vídeo y empezamos. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de CryptoDmi. Y como os estaba diciendo, hoy os voy a enseñaros cómo vitaminar un exchange. Voy a ir a hablar de Binance, pero os recuerdo que podéis hacerlo con cualquier otro exchange de vuestro gusto o con todos a la vez. KuCoin, KuCoin, OKEx, prácticamente todos los exchanges importantes están dentro de Trescomas, que es la plataforma con la que vamos a vitaminar estos exchanges. Sabéis que Trescomas es una plataforma que lo que te permite es aunar todos los exchanges en un solo lugar, añadiendole herramientas muy interesantes tanto para novatos como para profesionales. Si os parece, vamos directamente a Binance, os enseño la pinta y os enseño por qué Trescomas vitamina cualquier otro exchange. Así que vamos para adentro. Bueno, deciros que esto es Binance. Binance, para quien no lo sepa, es el primer exchange del mundo cripto. Y como veis, estamos en la parte de trading, de donde puedes tradear, donde tenéis las órdenes de venta, las órdenes de compra, el precio medio y el par que tenemos ahora mismo que es Bitcoin contra USDT. Como podéis ver, tiene embebido, y esto lo tiene la mayoría de los exchanges, un gráfico de TradingView, que es una plataforma que básicamente te sirve para analizar gráficos. Aquí podéis hacer también el análisis de gráficos poniendo líneas de tendencia, soporte, resistencias, pero bueno, es un poquitito más incómodo que si utilizas la herramienta nativa. Pero os dejan esta opción, lo cual es muy interesante. Pero, justamente por aquí abajo, es donde puedes tener las órdenes o poner las órdenes de compra y venta. Por ejemplo, podéis comprar a límite, que básicamente es entrar al mercado a un precio que tú le marques, tanto de compra como de venta, y hasta que no llegue a ese precio no se ejecuta. Es lo más simple y sencillo que hay en los exchanges. Al igual que market, que es lo mismo que límite, simplemente que entras al precio al que esté, hasta que se te rellene la orden. Y luego, Binance ha incorporado trailing stop, que también es muy interesante. Tenemos el stop limit, que básicamente es para, digamos, aceptar unas pérdidas en caso de que vayan en dirección contraria al que nosotros queremos. Trailing stop, ahora os lo voy a contar. Y luego, order, cancel, order. ¿Vale? Que es una manera de hacer un trailing un pelín más avanzado. Que si llega a este precio, me cancelas esta otra opción que había puesto. Trailing stop, básicamente, lo que hace es que si un precio hace una mecha, ¿vale? Mecha son estos palitos que hay debajo de las velas. La vela es el cuerpo gordo y lo que cae son las mechas. Es por donde ha ido el precio, solo que ha retrocedido en ese punto. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces ocurren que tú tienes una orden y te sacan del mercado porque una vela toca tu precio y en el momento que toca se te ejecuta y entonces lo hacen para barrer órdenes antes de un movimiento fuerte. ¿Vale? Eso, las manos fuertes son las que propician este tipo de barridos. Para protegerte ante eso, está lo que llaman el trailing stop, que básicamente es como una especie de amortiguador. Es un porcentaje que tú le das a tu precio, a tu orden, de manera que si el precio simplemente toca, no le afecta. Tiene que cumplir un porcentaje, un requisito, para que el precio vaya bajando, vaya ejecutándose poco a poco y no te saque de la orden de modo completo. Es una estrategia de trading muy interesante para que no sea tan exacto y que te pueda ser tan sensible al precio del mercado y que te saque en un momento dado, que eso da muchísima rabia. Tener un precio, una orden de compra perfecta, que te toque simplemente el barrido y que luego te saque del mercado y lo que iba a hacer el mercado, que tú creías que iba a hacer el mercado, es cuando se pone a hacerlo. Y eso da muchísima rabia. Pues esto es una manera de protegerse de ello. Pero básicamente, como podéis observar, es todo muy sencillo y es muy fácil. Y esto tiene sus ventajas para aquellos que son novatos, pero tiene sus desventajas para aquellos que son profesionales, porque les sabe a poco. Tienen pocas herramientas con las que jugar. Entonces os voy a presentar a Trescomas, que ya sabéis que es una plataforma que ha patrocinado mi canal durante un año y que la verdad es que cuanto más lo uso, más me gusta. Así que vamos para adentro y os enseño. Aquí tenemos, por ejemplo, el dashboard. Y esto es sobre todo para la gente novata. La gente novata que tiene en Trescomas una plataforma donde puede crear bots que ya están generados y testados y que tiene además seguidores. Vas a ver la gente que está suscrita a ese bot. Y que, por ejemplo, el bot que me suscribí hace ya meses, cuando empecé a hacer vídeos de Trescomas, pues ha ido haciendo sus frutos. Por ejemplo, en este pantallazo de aquí, que es justamente del vídeo de hace unas semanas, el anterior vídeo de Trescomas, vemos como tenemos una ganancia inferior. Es decir, va mejorando el bot. Y eso que este bot lo empecé a hacer, creo que mete por operación 4 dólares. O sea que no opera nada. Y sin embargo, fijaros el crecimiento que hemos tenido. Fijaros aquí la gráfica. Entonces, esto es una buena opción para la gente que no tiene tiempo o que a lo mejor no tiene conocimientos para operar con Trescomas. O sea, con tradear, mejor dicho. Entonces, con Trescomas con los bots, pues es simplemente dejarlo ir. Y luego, para la gente que sí que es un poquito más profesional y que necesita nuevas cosas, si queréis que profundice, me lo decís en comentarios. Pero tenemos la parte del Smart Trade. Que es, fijaros que es muy parecido a lo que da las herramientas de trading, en el sentido de los exchanges, con el TradingView metido aquí dentro. Fijaros aquí el logo de TradingView. Y aquí podéis trabajar de forma, yo creo que más cómoda que los exchanges, pero es lo mismo. Y luego tenemos además una parte de compra-venta mucho más avanzada, donde podéis tener muchísimas más opciones y sobre todo condicionales. Que esto es lo que le da un plus a toda la parte de la operativa de trading. Si os fijáis, tenemos esta Smart Trade, que lo tengo aquí. Y si queréis, pues podemos profundizar, dejadme en los comentarios. Y podemos ir viendo todas las opciones que tiene esto de hacer Smart Trade. Trading inteligente. Que al final, básicamente, es tener más operaciones, más herramientas, más de todo, para que tú puedas manejarte con el trading, sacarle más efectividad, optimización a tu capital. Después, tenemos por aquí, y os voy a enseñar más detalles, una cosa que también es muy interesante, que es el Smart Cover. El Smart Cover, básicamente, lo que hace es una utilidad para vender y recomprar tus criptomonedas. Aquello de compra abajo y vende arriba, pues esto te ayuda a conseguir eso de una forma mucho más automatizada y, por lo tanto, más eficiente. Y si nos vamos para abajo, podemos ver, por ejemplo, este ejemplo de una operación corta para que podáis entender un poco cómo funciona. Imaginamos que John compra un Ethereum por 2.600 dólares, ¿de acuerdo? Pero el precio comienza a bajar y ahora está en 2.500. Pues después de un análisis adicional, la opinión de John cambia y cree que el precio debería caer cerca de 2.400 euros. Y solo después de eso habrá una oportunidad para que se recupere. Es decir, lo que espera John es que si está en 2.600, se ha caído a 2.500, en 2.400, por análisis técnico, encuentre un suelo y a partir de ahí, ¡fum! Se lance hacia arriba y recupere. Y si no llega a 2.400, hay un stop loss para volver a comprar las monedas a 2.600. Actualmente, John lo que hace es la siguiente condición. Hace un límite de venta de un Ethereum a 2.500, recompra Ethereum a 2.400, que es la condición de obtención de ganancias, por eso lo de las condicionales son muy interesantes. Y si se ejecuta, John recuperará su Ethereum y obtendrá algunas ganancias al comprarlo más bajo. El stop loss se establece en 2.600 en el caso de que el precio suba sin alcanzar el nivel de 2.400. Es decir, es una manera también de que si haces esto de forma manual con las herramientas que te da Binance, pues es muy probable que igual estés durmiendo y la orden se te pase y de repente te levantes por la mañana y esté en 2.800. Pues esto es una manera de intentar rascarle al mercado las últimas décimas para conseguir que si se cumple el objetivo de lo que tú pensabas, compres más barato y si no, por lo menos compres en el precio en el que estabas. Y entonces, pues aquí explica cómo poder hacer esta operativa, ¿no? De un Ethereum en límite en 2.500 y lo vende a esta, ¿no? A estos USDTs. Y después aquí está el take profit, pone un limit order a 2.400 y le mete un trailing del 5% y por último el stop loss para que compre a 2.600. Entonces aproximadamente tendrá esta pérdida en el caso de que no se ejecute como toca. Entonces esto es una opción que te da utilizar tres comas. Que por cierto, si os registréis con este link, tendréis un 50% en todos los planes de pago. Luego, por ejemplo, otro ejemplo. El Smart Cover. Obtener ganancias y recomprar a precios más bajos. Esto también es muy interesante. Es decir, oye, está subiendo el precio, ya llevo un buen profit, oye, vendo y compro más abajo. ¿Lo puedes hacer manual? Sí, pero tienes que estar pendiente y se te puede escapar la oportunidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, dice, para nuestro siguiente ejemplo, imaginé que John compró Ethereum por 2.500 dólares y quiere venderlo a 2.600, ¿de acuerdo? Él cree que después de que Ethereum alcance los 2.600, el precio bajará a 2.550 y luego con suerte se revertirá. John no quiere perder ambas oportunidades, por lo que establece un intercambio de Smart Cover. ¿Esto qué quiere decir? Pues que muchas veces dices, oye, yo tengo mi objetivo en 2.600, vendo y recompraré más abajo. Pero tienes que estar pendiente de volver a recomprar en 2.250, porque si no, el precio se da la vuelta y te puedes subir y te quedas fuera. Pues esta persona, John, en el ejemplo, establece la condición de venta de 2.600 y la toma de ganancia en 2.550. Existe una opción para establecer un stop loss cerca de los niveles de 2.650 y 2.680, para el caso de que si el precio continúa subiendo, pero John no quiere correr riesgos de comprar en la parte superior, lo que no habilita un stop loss. Entonces, ¿el comercio resultante cuál sería? Pues que vende un Ethereum a 2.600 usando una orden límite y después recompra las monedas a un precio más bajo, en 2.550, utilizando la orden de mercado Take Profit. Y la condición, nuevamente, de venta es que realice una orden limitada para vender Ethereum a 2.600. Entonces, vemos aquí cómo se configura esta opción y aquí cómo pone el tema del Take Profit con el límite order a 2.550. Y dice, a veces puede haber un mensaje de advertención amarillo que dice que el precio del Take Profit es más alto que el precio actual. Es totalmente normal, solo es una advertencia, no un error. Y puedes continuar con la Smart Cover. Y no hay opción de stop loss para esta operación. Y así es como puedes funcionar con herramientas más avanzadas, como esta de aquí, de Smart Trading, Smart Cover, dentro de 3 comas. Y esto lo que te va a hacer es que tengas muchísimo más control de las operaciones dentro del Trading. O, como te decía al principio, si no tienes ni idea de tradear y quieres empezar a aprender, mientras tanto puedes ponerte un bot de los que tiene 3 comas. Que fijaros, yo he cogido este de USDT Multilong, que trabaja con bastantes monedas y el precio que voy metiendo por operación es de 0,0001 BTC. A precio de hoy son unos 4 dólares más o menos. Por lo tanto, es una opción muy interesante para toda aquella gente que no tiene ni idea de tradear y que quiere empezar a aprender. ¿De acuerdo? Y este es un poco el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que le des muchísimos likes y nos vemos el próximo domingo. Y acuérdate que debes de suscribirte a YoSeYomo para que entres en la waitlist porque va a traer sorpresas en el próximo lanzamiento que vamos a hacer muy, muy en breve. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!